Ronda larga el hombre, hoy que es día de entrevistas, porque acaba de ganar la etapa reina. Mientras nos seguimos aquí recreando, le hice un sonrisa en el equipo, vamos a escuchar a Chávez. Bueno, tuviste un movimiento importante para subir al poder. Sí, muchas gracias, para mí es algo muy especial, el Giro de Italia, me gusta esta carrera, la adoro. Y bueno, acabo de ganar la etapa reina, es algo muy especial, porque el equipo trabajó muy bien, con Matt White lo hizo muy bien, el director deportivo, todos los que estuvieron adelante, todos pusieron todo por mí, y este es el resultado. Muchas gracias al equipo, no solamente a la gente aquí, sino también a la gente que trabaja en la oficina, las que están en otras carreras en este momento, esto también es una familia increíble, un grupo increíble, y estoy muy feliz de haber ganado la etapa reina. Bueno, y ahora estás en posición de podio, mañana sabemos que es una de las más difíciles, pero falta todavía mucho, pero vas a ganar este Giro. Uno nunca sabe, espero que sí, y lo voy a intentar. Lo mejor para Esteban Chávez, qué buen inglés el de Esteban, para comunicarse con todos los medios de comunicación. Esteban Chávez nos ha dejado la sonrisa en el corazón, como debe de ser, y acompañamos ahora, señores, al nuevo líder de la clasificación general individual, Ramiro, Steven Kruzwick, el holandés del equipo Lotto Jumbo. Sube muy bien, tiene mucha clase, este es un gran escalador, Kruzwick, pero además es un hombre muy inteligente, se sabe dosificar, no hace desgastes, solo en los momentos precisos aparece, y hoy lo volvió a ratificar, siempre marcando las ruedas, sabía que Chávez era importante, hasta donde Niva le aguantó, marcó la rueda del italiano, ya las cosas al final cambiaron, la llegada de Bredel, luego los cuatro, con un hombre en solitario como Atapuma, intentó ganar la etapa, creo que era suficiente con la Maglia Rosa, y como él mismo lo reconoció, de atrás me salió Chávez y ganó la etapa, no dijo me ganó, pero ganó la etapa, veremos que más pasa, porque mañana hay una contrarreloj, una crono escalada precisamente, nuevo líder, ahí está, celebrando con la Maglia Rosa, la tuvo por un día el costarricense Amador, sufrió muchísimo hoy, sufrió mucho Amador hoy, y ahí está, tratando de abrir la champaña, y esperamos nosotros también que salga allí la espuma de la felicidad, del liderato del giro, ahí está. Vamos a recordar el perfil del nuevo líder con Mónica, en un instante con Mónica Hernández, de este corredor Crosby, porque la verdad, tiene el prototipo, el escalador, el delgado, pero lo dijimos en su momento, muy inteligente a la hora de correr, pero ahí está, una vez más, la general, Vincenzo Nibali, segundo a 41, Esteban Chávez, lo que nos gusta, el colombiano, tercero, en el podio, una 1'32", Valverde, 3'06", Andrei Amador, 3'15", Maica, 3'29", Zacarín, 3'53", Rigoberto Urán, 5'01", Sitzu, quedó a 5'38", igual tiempo para Jacob Ugulsan, que es corredor del Astana, se movió, como estaba previsto, no solo en carrera, la competencia del giro, sino que también se movió la clasificación general en el día de hoy, Mónica. Pues de el actual líder, habíamos dicho que era un innato escalador, con 27 años, este en irlandés, ha sido una de las gratas revelaciones de las últimas temporadas, el año anterior, también lo referenciábamos, fue séptimo en el Giro de Italia y 21 en el Tour de France, espera este año mejorar su participación, retener la camisa de líder la mayor cantidad de días y seguir redondeando su temporada. Ha venido en el proceso de atrás hacia adelante, fue séptimo, quiere mejorar en la general y, ¿por qué no soñar con un título? El caso de Crossway, cuando estamos viendo ese remate durísimo precisamente de Chávez a la hora de revisar por izquierda y por derecha, si ya estoy libre para ganar, Bradley es el que más lo sufre porque Pleyler al final fue el que atacó primero y él quería la etapa, pero no sabían que había un colombiano, no sabían que había un bogotano, no sabían que estaba Chávez y les ganó ahí en la raya la meta. Nos contagiamos de la sonrisa de este gran ganador en el día de hoy del Orica Grinesh, buen pedalista que ya lo ha demostrado en otra de las grandes y que le ha correspondido en turno en este Giro de Italia. Una etapa donde los colombianos que son llamados a aparecer lo hicieron y que ya empiezan a ubicarse muy bien en la clasificación general. Vamos a estar atentos a los premios de montaña, Mónica, porque Cúnego estuvo en el primero, pero hoy hubo grandes descuentos también en esa camiseta. Sí, continúa siendo Damiano Cúnego el portador de la Maglia Sur, el corredor del Vinifantini, pero ahora Darwin Atapuma es tercero de esta clasificación de la montaña. Todo lo que deja una buena labor como la que hizo hoy Atapuma en la etapa al pasar por algunos puertos montañosos en primer lugar le descontó y ya está solo, está en el tercer lugar, solo algunos puntos con referencia a este que es el líder Cúnego, el corredor italiano. Denilf tiene 72, bueno, pero Cúnego tiene todavía un muy buen ahorro en ese departamento. Si hay una diferencia notable, Stefan Denilf, el corredor de Lions Sacklin es segundo de esta clasificación y ahora el tercero es Darwin Atapuma. Iniciando la etapa, el tercero era Giovanni Visconti. Visconti ya salió, entró Atapuma y seguimos aquí cuando, por razones obvias, continúa dando también declaraciones el nuevo líder. Les queremos contar y repetir la buena noticia del día de hoy, del 18 al 21 de junio. Atención que ya tiene Goga Chávez. La victoria de la etapa reina, me encontré con muy buenas piernas hoy, pero como siempre digo, este solo porque hemos trabajado duro con el equipo, el equipo fue fantástico, mandamos un hombre a la fuga, estuvieron conmigo los muchachos todo el tiempo y no solo acá, también los muchachos que están trabajando en la oficina, los que están ahorita en la concentración en Andorra, todos los masajistas, los mecánicos, todo el mundo que está en el equipo, muchas, muchas gracias. Esteban, esta mañana hablabas de una carrera de eliminación, ¿cómo se jugó ese papel hoy en carrera? Sí, todo el día fue muy rápido hoy, había hombres peligrosos en la fuga como Bliss y Siutsu, entonces Movistar trató de tener el control, luego en el Yahu Astana puso un paso impresionante, todo el mundo empezó a sufrir, cuando llegamos al último puerto todos estábamos al límite, empezamos a atacar un poco, atacó Cruzwit, casi que no lo pudo alcanzar y cuando lo alcancé estaba Nibali 20 o 15 segundos atrás, entonces empezamos a trabajar juntos hasta la línea de meta. ¿Qué referencia tenían de Valverde, porque hoy perdió mucho tiempo? Bueno, teníamos 30 segundos, 40, luego de que ya fueron más de 45 segundos no volvíamos a tener referencia, la referencia se fue con Atapuma y con Nibali. En buena hora y seguramente felicitaciones a Colombia, ¿no? No, muchísimas gracias y nada, enviarle un saludo muy grande al alcalde de Bogotá, que lastimosamente la Vuelta a Colombia no la dejó que llegara este año a Bogotá y lastimosamente la capital no tiene un equipo de ciclismo, entonces un saludo para el alcalde de Bogotá. Y para los muchachos del equipo Benros Esteban Chávez, pueden verlas todos siempre www.equipostebanchávez.com, pueden seguirnos y son invitados a entrenar con nosotros. Ejemplo a seguir, como siempre, lo de Esteban Chávez. Creo que hoy estamos viendo una reacción de felicidad para él. Daniel Martínez estuvo en la escapada, es un muchacho joven y a Atapuma se le quemó el pan en la salida del horno. Pero bueno, es el ciclismo y es el Giro de Italia. Muchas gracias. Bueno, se ha cerrado el capítulo, ustedes han visto, a pesar de lo cansado, tiene el mejor semblante y yo creo que Esteban está demostrando que a lo que viene el Giro de Italia, se le preguntó en inglés si venía a ganar el Giro y dice que sí, hasta donde le den las piernas. Mañana sabremos más de la condición del mismo Esteban Chávez y vamos a ver qué pasó con el Movistar y Alejandro Valverde y también visitaremos a Rigoberto Urán para ver cómo se jugó en esta jornada las cartas. Por ahora, creo que hemos vivido, gozado con todos ustedes, de diferentes maneras el camino, pero siempre de la mano de los escaladores colombianos. Un abrazo y un saludo para todos allá en casa, allá en Colombia. Disfruten el día, comenten, vayan a comer y en sobremesa hablen de lo que pasó hoy que usted vivió a través de Señal Colombia Deportes. Nos despedimos y nos vemos mañana. Gracias Georgina, muy amable por esa completa información, ese excelente trabajo periodístico por contarnos las intimidades.